¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos a mi nuevo video. Hoy les traigo una receta deliciosa. Está nubladito, hace frío y qué mejor que ver una película con un monchi deliciosa. Hoy te voy a enseñar a hacer este delicioso panqué de plátano. Te juro, es el mejor que hayas probado en tu vida. Así que, te enseño. Lo primero que tienes que hacer es precalentar tu horno a 180 grados. Te vas a traer tres plátanos, así los más feos que tengas, esos que nadie se quiere comer. Son perfectos para la receta. Los vas a poner en un bowl y los vas a hacer puré. Te vas a traer 75 gramos de mantequilla sin sal y la vas a llevar al micro hasta que se derrita. Te vas a traer un huevo. una cucharada de vainilla una pizca de sal y media cucharada de canela. Y esto lo vas a batir hasta que se integre todo. Le vas a echar la mantequilla ya derretida. Te vas a traer media taza de azúcar pero si tus platanos están muy maduros como los míos. Si no están tan maduros le vas a poner tres cuartos de taza. A todo eso le vas a dar una mezcladona antes de agregar la harina. Te vas a traer un colador y una cucharada de bicarbonato y la vas a echar ahí para que no tenga un solo grumito. Después le vas a echar taza y media de harina de trigo igual cernida. Y volvemos a darle la mezcladona hasta que esté todo integrado. Ya que lo tengas así ya que te duele el brazo de tanto batir te vas a traer un molde puedes dar de panqueo de lo que tú quieras y lo vas a ingratar o yo le voy a poner papel estrella para que sea más fácil sacarlo. Yo le voy a poner un plátano partidito a la mitad para que se vea bonito. Y listo lo vamos a llevar al horno. Ya pasaron los 40 minutos del horno y vamos a ver qué tal. Huele delicioso. lo vamos a dejar que se enfríe antes de desmoldarlo por el tubo unos 30 minutos. Y listo. Así queda nuestro delicioso panque de plátano. ¡Háganlo! Me cuentan qué tal. Si tienen alguna duda pónganmela ahí en los comentarios. Así que suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!